Imagina Imagina Escuchar tu corazón puede ayudar Sonríe al mundo, la fiesta va a empezar Estoy feliz ver a la gente, disfrutar de la Navidad Un año más tengo gente, para dar amor y amistad Y en los corazones se siente, la magia de la Navidad Una mirada inocente, un año nuevo a soñar Juntos de mí una fantasía, que nos cultiva el noche y día Acompañando esta melodía, todos bailando, todos cantando Juntos de mí una fantasía, que nos cultiva el noche y día Acompañando esta melodía, todos bailando, todos cantando Tengo algo para ti, amor que sea así Siempre no es especial, buscándonos de ti Es la fantasía, que nos dese vivir Y la familia se puede unir Imagínate Hacer feliz al mundo entero A la vez, papá no es siempre el primero Yo ya sé Para este año mi deseo Que traiga paz y contra los tuyos también Imagínate Hacer feliz al mundo entero A la vez Papá no es siempre el primero Yo ya sé Para este año mi deseo Que traiga paz y contra los tuyos también Oh, 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 oh Navidad, una mirada inocente, un año nuevo pa' soñar. Segan muchachos felices, te amo todo lo que quieres vivir. Si es lo que sirve, en tu casa la calles en otro país. Es uno de los abuelos y padres, y todas las familias fin. Junto por los que no estamos, para que nos vean seguir. Sigamos en el camino a las estrellas. Junto por los sentimientos, no por la materia. A lo largo de cada momento que la vida enseña. Y el corazón hará que tiras dejando huella. Estoy feliz ver a la gente, enfrentar de la Navidad. Un año no tengo un frente, para darte amor y amistad. Y los corazones se sienten. En la lluvia de la Navidad, una mirada inocente, un año nuevo pa' soñar. Juntos de vivir una fantasía, que nos cultiva de noche y día. Acompañando esta melodía, todos bailando, todos cantando. Juntos de vivir una fantasía, que nos cultiva de noche y día. Acompañando esta melodía, todos bailando, todos cantando. Acompañando esta melodía, 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 todos cantando. Gracias por ver el video.